Preciosa será sin bandera Necesito que ustedes entren ahora mismo a telemundopr.com Y vote por uno de ellos tres ¿Quién lo hizo mejor? Usted decide ahora mismo, mire Entra a telemundopr.com bien fácil O si no, ponga su teléfono en modo foto Y péguelo ahí a ese QR code que está a su mano derecha Abajo en el televisor y lo lleva rapidito para que vote ¿Quién lo hizo mejor? Usted decide Los tres participantes lo hicieron súper Pero uno de ellos pasa por los 10 mil dólares A la próxima ronda ¿Quién pasará? Los tengo aquí a los tres Usted entra ahora mismo, telemundopr.com Y si no, el QR code que está aquí abajo Usted pone su teléfono en modo foto Y lo lleva directamente a la votación Obviamente, completamente gratis Nosotros vamos a una pausa Vengo ya, ¿Quién ganará? Esto es Puerto Rico Gana Vengo rápido, vengo rápido Quédate ahí El Pepe El Pepe Baila El Pepe El Pepe El Pepe